Buenos días. Quisiera en primer lugar expresar la solidaridad de España con Alemania y con Bélgica ante los trágicos acontecimientos ocurridos en los últimos días, evidentemente con las víctimas y con sus familias y también con todas las autoridades. Y quiero señalar que una vez más, pues como estamos viendo las imágenes de televisión, están ahí los agricultores con sus tractores intentando frenar el avance de las aguas, una vuestra más de la solidaridad social que quiero poner en valor. Por tanto, este tema se va a abordar hoy en el curso del Consejo y quería, en nombre de España, expresar ese sentimiento que tenemos de amistad y de solidaridad, evidentemente, con estos dos países, amigos, con Alemania y con Bélgica. Hace unos días, la semana pasada, tuvimos en España una conferencia sectorial muy importante con las comunidades autónomas, donde desarrollamos el acuerdo alcanzado en Luxemburgo el pasado 28 de junio sobre la política agrícola común. Creo que ha sido un avance muy importante la efectuada la semana pasada, que nos permite ya caminar hacia el 31 de diciembre para concluir la redacción del Plan Estratégico Nacional de España que será comunicado, que será entregado a la Comisión Europea. En ese contexto hay dos temas que vamos a abordar hoy que son muy importantes. Uno es el fomento del desarrollo de la agricultura ecológica, lo que se denomina en la Unión Europea habitualmente como agricultura orgánica. La semana pasada publicábamos un informe en España sobre el contenido de la misma. Tenemos un 10% de la superficie agraria útil que está efectivamente en la producción ecológica. Somos el primer productor de la Unión Europea, pero evidentemente la granja a la mesa plantea un objetivo de un 25% de aquí al año 2030, global de la Unión Europea, y creemos, y lo vamos a hacer así, que es necesario desarrollarlo en sectores donde está ya presente, pero que hay potencial de crecimiento. Estoy pensando en el olivar, estoy pensando en el viñedo, estoy pensando en las frutas y hortalizas, estoy pensando también en los cítricos, entre otros. Por tanto, yo creo que hay que hacer una explicación de cara a los consumidores, que evidentemente son productos que cuestan más, porque la producción es inferior para el agricultor, pero que constituyen un elemento de futuro, no el único, pero un elemento de futuro de nuestro sector agroalimentario. Otro tema que va a ser objeto de análisis es el tema del bienestar animal. Hay tres puntos relativos al bienestar animal. Hace unos días estuvo la comisaria Kiria Kides en Madrid y tuve ocasión de entrevistarme con ella y anunciarle que tanto en este punto como el que he mencionado en relación con la agricultura ecológica van a ser incluidos en el Plan Estratégico Nacional de España que presentaremos en Bruselas, como decía antes, antes del 31 de diciembre. Otro bloque de los temas que hoy van a ser discutidos muy importantes son los temas comerciales. Vamos a tener una videoconferencia con el secretario de Agricultura norteamericano Tom Bilsack y además vamos a discutir de las relaciones transatlánticas. Yo creo que es muy positivo lo ocurrido con la suspensión de los aranceles. Es verdad que en España tenemos un dossier pendiente del cual no me quiero olvidar, que es el relativo a la aceituna negra, las medidas antidumping y antiayudas adoptadas por parte de Estados Unidos. Está el tema planteado en el seno de un panel en la OMC y esperamos que pronto haya una resolución a este respecto. Igualmente el tema del Brexit. Queremos que los países europeos y particularmente España no perdamos posiciones en el mercado agroalimentario británico frente a los acuerdos que están suscribiendo legítimamente el Reino Unido con países terceros, pero tenemos que preservar esa posición mediante una competitividad y lógicamente una igualdad de reglas de juego. Igualmente se van a examinar el estado de los acuerdos que están negociándose. En particular estoy pensando en Australia, Nueva Zelanda o Chile. Y ahí expresaré las preocupaciones que tenemos en nombre de España sobre algunas de las ofertas que está realizando la Comisión Europea a este respecto. Y finalmente ya se discutió en relación con la PAC hace escasas semanas. Todo lo relativo a la reciprocidad de las condiciones de producción dentro de la Unión Europea y fuera nos parece un elemento fundamental de cara al futuro. Si nuestros agricultores y ganaderos tienen que producir con una reglamentación en determinadas condiciones, los productos importados en la Unión Europea deben estar sujetos a las mismas reglas. Estos serán básicamente los temas del Consejo de hoy y las posiciones que va a defender España en un contexto evidentemente distinto de las dos últimas reuniones del Consejo, tremendamente intensas, donde conseguimos concluir esa tan importante política agrícola común que estará en vigor desde el 2023 al 2027. Muchas gracias. A su disposición. ¿Les va a pedir directamente al secretario estadounidense que se eliminen los aranceles? No es un tema que esté en su mano como tal, porque es un tema que está en estos momentos, como le digo, en un panel OMC. Esperamos la resolución del panel en las próximas semanas. La Comisión Europea, a instancias de España, recurrió el tema y está en ámbito OMC. Por tanto, será ahí. Yo creo que lo que es interesante es que tengamos la posibilidad, los retos del sector alimentario son retos mundiales. Y tanto Estados Unidos como la Unión Europea tenemos evidentemente misiones en muchos temas muy similares. Y por tanto, los temas de cómo la agricultura, por ejemplo, contribuye a alimentar de forma más sostenible. El debate que tendremos en Naciones Unidas en el mes de septiembre sobre sistemas alimentarios sostenibles, cómo confluimos en nuestros puntos de vista, que son muy próximos. ¿Y por lo que ha dicho, confía también que en la reunión de septiembre y octubre con las comunidades se cierre el acuerdo sobre el plan? No, el acuerdo está ya logrado, porque el documento presentado por el Ministerio será la base de la elaboración del Plan Estratégico Nacional. El tema es que hemos dejado un capítulo de lado porque hacía falta más precisión técnica relativo a los ecoesquemas, que es una novedad en esta PAC. Y evidentemente, pues nos veremos, como yo prometí, a finales de septiembre o principios de octubre, para hacer un balance de la preparación del Plan Estratégico Nacional. Pero está claro, fue unánime la decisión que adoptamos la semana pasada. Todas las comunidades autónomas estuvieron de acuerdo en que el documento del Ministerio era evidentemente la base para poder elaborar ese Plan Estratégico Nacional de España. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias, buenos días.